La iniciativa privada pide garantías. Lee los periódicos. Día tras día tras día. Para invertir queremos garantías. El presidente dice, voy a respetar la macroeconomía. Voy a respetar el presupuesto. No voy a endeudar el país. Lo dice y lo firma públicamente. No me voy a reelegir. Voy a procurar la democracia. Y soy partidario del mercado libre y la propiedad privada. Apenas surge la sombra de un arancel. Que pudiera poner en riesgo inclusive el tratado libre y comercio. Se mueve como ningún presidente lo ha hecho. Para eliminar esa posibilidad. Para que no se vaya a dar esa posibilidad. Es un apasionado del tratado libre y comercio. ¿Qué más garantías le pueden pedir al presidente? Que lo que está ofreciendo. O quiere que le den, yo como empresario, quiero que me dé un aval de que si pierdo dinero me lo va a regresar. Eso es lo que quiero. O quiero que me dé a ganar toneladas de dinero vía privilegios corruptos del gobierno. Bueno, ¿a qué le llamo garantía? A mí si me garantizan mi derecho de libertad y mi derecho empresarial de crear riqueza, no necesito más garantías. ¿Qué otras garantías puedo pedir? Tomo los riesgos que tomo en los negocios. Y los negocios son un riesgo. El negocio sin riesgo es inmoral. Por eso el monopolio es inmoral. Porque el monopolio elimina el riesgo. Eso es lo que lo convierte en inmoral. Pero en México, las grandes fortunas históricas, todas se sustentan en origen monopólicos o contubernios con el gobierno. Entonces, claro, se acaba eso y temblamos. Los empresarios queremos más garantías. Entonces, no entiendo, de veras no entiendo, cuando piden más garantías que las que él da, que es respetar los principios básicos del libre mercado, de la democracia y de la libertad, son las únicas garantías que un empresario debe pedir para ser creativo y para generar riqueza. Gracias. 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 Gracias.